No es fácil hablar de los problemas de salud y mucho menos cuando esto se afecta a nuestra autoestima, sin embargo, es importante tomar ciertas consideraciones al respecto. Hoy hablaremos de obesidad como un problema de salud pública en el que todos, absolutamente todos, estamos involucrados, pues se considera como el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, ya que cada año fallecen cerca de 2.6 millones de personas a causa de la obesidad o el sobrepeso. Según algunas cifras mundiales de la OMS respecto al 2008, 1.400 millones de adultos de 20 años o más tenían sobrepeso, de los cuales 200 millones eran hombres y cerca de 300 millones eran mujeres. Y para el 2010, la preocupación creció alcanzando en cifras altas a nuestra población infantil. 40 millones de niños menores de 5 años ya tenían sobrepeso. Y es que es muy fácil para nosotros acostumbrarnos a los malos hábitos alimenticios, así como una vida sedentaria y esclava del trabajo y el estrés, que sin darnos cuenta nos consume y afecta nuestra salud. Se estima que por causa de la obesidad se llegan a desarrollar ciertas enfermedades como diabetes, fallas cardíacas, aumento en el colesterol, fallas hepáticas y renales, así como la reducción del tiempo de vida. ¿Quién de ustedes no se ha visto más de una vez atrapado en este panorama dejando completamente de lado su salud? Y a pesar de conocer los riesgos, no nos preocupamos y cada oportunidad que se nos atraviesa para evitarlo la dejamos pasar. Por ello, hoy en día México se encuentra en el primer lugar de los países con mayor índice de obesidad en el mundo, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, considerada así el principal problema de salud pública en México. La causa fundamental se inclina en el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, así como la falta de actividad física, la ingesta diaria de alimentos chatarra, ayunos prolongados y consumo excesivo de alimentos grasosos, entre otros. Quizá deberíamos ponernos a pensar un poco más en nuestra salud y hacer un cambio no solo por México, sino por nosotros mismos. Recuerda que los buenos hábitos comienzan desde casa y quien nos pone a funcionar somos nosotros. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Gracias!